En el siguiente vídeo les presentamos aquí una lavadora que hemos comprado de segunda mano. Muy fácil y sencilla de utilizar. Tiene dos funciones, a la derecha lavado y a la izquierda para extraer el agua. De la marca Corcho, una marca española fundada en Santander. Y es una lavadora muy simple de usar. Como podéis ver tiene una turbina en el fondo. Se llama lavadora de turbina. Y tiene mucha potencia de lavado ya que hace un remolino de agua. Y como se puede apreciar tiene una potencia bastante fuerte con la que la ropa se limpia perfectamente. Y nada, tiene una tubería de desagüe en la parte trasera. Y para poner el agua hay que ponerla manualmente ya que no dispone de manguera de entrada de agua. Esta lavadora tendrá una capacidad de unos 40 litros hasta la línea de máximo. Línea que no se debe sobrepasar porque puede salir el agua afuera. Y ahora vamos a activar la función de vaciado del agua. Es la segunda opción que hay y la última. Y nada, tiene mucha potencia también de extracción de agua. Es una lavadora que tiene un consumo de 360 vatios en función de lavado. Y fabricación española que los productos son de calidad. El motor es de buena marca. Está en un buen estado. Impecable. Muy versátil, no pesa mucho. Como les vamos a mostrar ahora, se puede quitar la tapa. Para una mayor comodidad de poner la ropa o para su limpieza. Y hay que decir que hemos encontrado esta lavadora en un estado perfecto. No tiene óxidos. El motor está impecable. La bomba de succión está también impecable. Todos los componentes eléctricos están en un estado envidiable. Y nada, a disfrutar de nuestra lavadora. Aquí podemos ver la pegatina de las características técnicas de la lavadora. Made in Spain. Del grupo Saffel. Que absorbió la marca Corcho en 1989. Y nada, seguramente sea una lavadora que tiene sobre los 40 años. Los 30 a los 40 años seguramente. Y nada, se encuentra en un estado que es imposible que pueda estar tan nueva. Y por último, aquí les mostramos la lavadora en fase de lavado. Tiene una potencia impresionante. Mucho más que una lavadora de las de hoy en día. Con la que genera una limpieza perfecta y nítida. Y nada, espero que les haya gustado. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!